Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, participantes, horario, donde ver y todo lo que debes saber del estreno del Dialati Show. Este lunes da inicio la nueva edición del Dialati Show deportivo en el cual no participarán los hermanos Cázares, quienes eran unos de los favoritos. Fue este domingo 5 de febrero que la sexta temporada de Hexatlón México llegó a su fin, y fueron Andrés Fierro y Liliana Hernández, ambos integrantes del equipo de contendientes Uniforme Azul, quienes coronaron como los ganadores tanto de la rama varonil como femenil. Con la culminación de este concurso viene con ella el inicio de la edición al estar. Y es que con esta nueva temporada, sería la segunda en donde regresan grandes leyendas de Hexatlón México a coronarse como el mejor de todas las temporadas, y será este lunes 6 de febrero cuando de inicio la nueva temporada. Pero sigue leyendo que aquí te contaremos quienes serán los nuevos participantes y además el horario y el canal en donde podrás disfrutar de esta nueva edición. ¿Qué participantes están confirmados? Pese a que muchos querían ver a los hermanos Cázares en la segunda edición de Hexatlón al estar, esto no será posible ya que Aristeo se encuentra participando en el Dialati Show, la casa de los famosos. Mientras que su hermano, Ernesto, está enfocado en sus proyectos personales y en su etapa como padre de familia. Otra de las favoritas para regresar a Hexatlón México es Udiki. Sin embargo, debido a que se encuentra embarazada, esto no será posible. Sin embargo, su esposo, el amado o odiado Patricio Pato Araujo, sí es uno de los atletas que regresan al Dialati Show Deportivo. A continuación, además de Pato Araujo, te mencionaremos a todos los participantes que, hasta la redacción de esta nota, han sido confirmados por la producción de Hexatlón México. Equipo rojo, Nathalie Gutiérrez, 31 años, basquetbol. Mati Álvarez, 27 años, heptatlón. Melisa Ramos, 25 años, fútbol. Jazmín Hernández, 27 años, rugby. Eliud Pulido, 28 años, canotaje. Lino Muñoz, 31 años, badminton. Pato Araujo, 34 años, fútbol, soccer. Equipo azul, David Juárez, 25 años, gimnasia. Marisol Cortés, 25 años, fútbol. Dan Noyola, 30 años, ciclismo. Coque Guerrero, 26 años, cheerleader. Nathalie Brito, 32, velocista. Kino Martel, 29 años, fútbol americano. Valeri Carranza, 27 años, fútbol bandera. ¿En dónde y a qué hora ver el estreno de Hexatlón? Al estar. Hexatlón México al estar se transmitirá de lunes a viernes en punto de las 8 y 30 de la tarde y los domingos será día de eliminación y comenzará a partir de las 8 de la tarde a través de Azteca 1, el cual se transmite en TV abierta en el Canal 1, mientras que en Sistema de Paga 101, la primera eliminada, pese a que aún no inicia esta segunda edición de Al Estar, en redes sociales ya se ha filtrado el nombre de una de las primeras participantes que abandonará la competencia. Se trata de Mati Álvarez, quien es considerada una de las máximas exponentes de este reality show deportivo. Debido a lo anterior, en redes sociales se ha hecho un debate si la información revelada es verídica o no, pues al ser Mati la atleta con mayor número de victorias en la historia de Hexatlón. México la idea de que pudiera ser una de las primeras eliminadas es algo poco creíble. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.